Un marranito, mijo. Gracias, señor. Papagrande siempre dijo que había esperanza. Un marranito, mijo. Y luego, hay música. Y todo el mundo, todo el mundo. Había todo lo que necesitas. Había muchas cosas. Había mi tío. Había todas las barras. All you need, all you need is love. I had women, I had lots of women. I had lots of women. I want to sit and talk for Dave Jalen, too I had a contract And be all that And a bag of chips With a truckload full of dip You'll see me on the big screen And on the TV Partsum, otra Una más I've paid my dues I've played all the bars I'm on my way To LA I'm on my way 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 ¡Suscríbete al canal! Mami compraba pan dulce siempre Pa' la mañana con un café En esos momentos yo aprecié Mi familia y raíces también Una piñata lleno de dulces Comiendo...